Estoy junto al doctor Francisco Moraga, pediatra, miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría y estamos hablando de pubertad precoz. Antes de ir a la pausa hicimos una revisión completa del desarrollo normal físico de un niño y de una niña y de cómo esto se puede ver adelantado. Hablamos de pubertad precoz dependiendo de la edad en que se presente. Hablamos de causas idiopáticas y en medicina hablamos de idiopático cuando la medicina, la ciencia no conoce la causa real de este problema. Pero también hay otro grupo de enfermedades que podría estar oculta y que podría estar produciendo este adelantamiento de la pubertad. Exactamente. Por algunas circunstancias, algunas enfermedades que afortunadamente son bastante poco frecuentes pueden generar o gatillar esta respuesta dentro del cerebro que le indica al organismo estamos en condiciones de partir con la pubertad y vamos. Quizás una de las causas más frecuentes es el tema de la obesidad. La obesidad, particularmente en las niñitas, los varones tienden a tener al contrario, más bien un retraso en la maduración puberal pero particularmente en el caso de las niñitas, la obesidad es uno de los factores que al haber una mayor masa grasa en el organismo indica o al cerebro lo interpreta como que está preparada para obtener una fertilidad y por lo tanto inicia o puede iniciar prematuramente los cambios que vayan a desencadenar que esta niñita adquiera su capacidad fértil, su capacidad de reproducción en el fondo. ¿No es verdad? Porque en el fondo la naturaleza está preparada como para mantener a la especie que se trata, en este caso el ser humano, vigente hacia adelante. Y en ese aspecto es uno de los principales elementos. Y hay otras enfermedades además que ya son propias del sistema nervioso central, algunas genéticas como ciertos tumores por ejemplo o hidrocefalia que cuando se llena de líquido dentro del sistema nervioso o como te decía algunas enfermedades de tipo genética y algunas con nombres propios como el McEwen, Albright y otras que generan una señal anticipatoria para que se empiece a desarrollar todo el proceso de liberación de las hormonas necesarias para que vayan madurando los órganos involucrados en este proceso de pubertad. Entonces, afortunadamente como te decía es un grupo de condiciones bastante pequeñas. La gran mayoría obedece a este grupo idiopático que obviamente igual hay que tratarlo y el tratamiento difiere, ¿no es cierto?, en aquellas otras condiciones que son secundarias a una enfermedad. En el caso de la obesidad particularmente, bueno, el tratamiento es disminuir la cantidad de grasa y por lo tanto influir con ejercicio, con actividad física y con cambio en los hábitos de vida. Y en el caso, ¿no es cierto?, particular de ciertas enfermedades con los tratamientos correspondientes como por ejemplo, como te decía, una hidrocefalia o algún tipo de tumor. Por favor. Francisco, entendiendo que estas dos áreas o estas patologías que están asociadas a la pubertad precoz tienen un tratamiento de origen, de causa, ¿no?, control de la obesidad, control de la enfermedad de base. En este otro grupo que es el mayoritario, que son idiopáticas, ¿cómo es el enfrentamiento profesional médico desde el punto de vista físico y también desde la otra parte que también que hemos conversado, que es la parte emocional, afectiva, psicológica? Claro, ahí es particularmente importante hacer un tratamiento holístico completo, o sea, integral en el caso, ¿no es cierto?, de estos chicos porque cuando se involucra el crecimiento no es solamente el aspecto físico, que es lo más visible, que es lo que nos permite establecer en un momento dado, ¿no es cierto?, los diagnósticos, pero también las hormonas se encargan de, literalmente, destapar ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con algunos comportamientos, con alguna forma de ver el mundo y, por lo tanto, con un cambio en la esfera emocional bien particular y que, naturalmente, el tratamiento de frenación, que es el que habitualmente se usa con análogos de estas hormonas que son las que el sistema nervioso usa para decirle al resto de los órganos ya, maduremos, esos son los tratamientos habituales que son inyectables, se usan estas hormonas, ¿no es cierto?, que permite frenar, entonces, esta señal desde el cerebro hacia los órganos periféricos. Junto a eso hay que hacer este acompañamiento del punto de vista psicoafectivo, emocional, tanto al niño como a su familia, porque recordemos que el niño va a estar afectado, pero también la familia se ve un poquito complicada, particularmente el niño en su relación con sus pares, con sus compañeros, con sus amigos, en que, por este mismo grado de maduración, ¿no es cierto?, de cómo empezamos a interpretar el mundo, se ve un poco fuera de foco, ¿no?, queda un poquito fuera del pensamiento más lúdico del niño y empieza a meterse en un aspecto más de introspección, más de cuestionar ciertas cosas de la vida, y a empezar a mirar un poquito más para adelante, más característico de lo que ocurre en el cerebro del adolescente, y eso efectivamente requiere un sistema, sobre todo si hemos llegado un pelito tarde, en el que esta impregnación, ¿no es cierto?, esta liberación de ciertas áreas corticales, fundamentalmente de la corteza prefrontal, que tiene que ver con lo bueno y lo malo, en fin, con una serie de aspectos que tienen que ver con la cualificación del medio, ya están presentes, y por lo tanto en ese caso es fundamental tener que, junto al tratamiento médico, apoyar desde el punto de vista psicológico, afectivo. Sí, es interesante tema la pubertad precoz, hoy día usted ha conocido entonces cuáles son las edades de inicio habitual del desarrollo de su hijo o de su hija, importante siempre el control con el pediatra, estar siempre en contacto con el profesional médico para que ellos los vayan ayudando, los vayan asesorando en las conductas que hay que tomar, ¿no es cierto?, cuando esto se presenta, y conservar la calma, porque existe tratamiento, hay ayuda médica, ¿no es cierto?, así que los papás se queden tranquilos con el tema que preocupa mucho, que es el tema de quedar chiquitito, de la estatura, de no saber desarrollar bien, hacer consideración también, y muy importante lo que hemos señalado, Francisco y tú has señalado brillantemente, que es el tema del acompañamiento emocional, porque no solamente es la niñita que está más desarrollada, el niñito que está más alto, mejor que tiene la voz más ronca, sino que detrás de esto también hay toda una visión, ¿no es cierto?, una como visión de lo que está sucediendo en tu entorno, que ya empieza a ser distinta. Muchas gracias, Francisco, por estar hoy día con nosotros, y como siempre, Francisco, ¿sabe qué?, ¿sabe qué?, Francisco, tenemos un minuto para hablar de la sociedad chilena de pediatría, porque ustedes hacen un trabajo también informativo muy grande, y siempre que viene, Francisco, yo le digo, por favor, díganos del diario, díganos de lo que está haciendo. Sí, eso es súper interesante, invitarlos a visitar la página www.sochipe.cl, y inmediatamente van a encontrar ahí un banner del diario que hacemos nosotros hacia la comunidad, que se llama Diario Mi Hijo, y que en él uno puede encontrar mucha información, sobre todo a la familia, pues está dirigido específicamente a la familia, en un lenguaje fácil de entender, fácil de interpretar, y que permite entonces aclarar muchas situaciones que a veces generan algunas dudas, y que fácilmente ahí pueden entonces acceder a aclarar algunas de ellas. Así es, Sociedad de Chilena Pediatría, www.sochipe.cl, ya tienen el dato para poder integrarse también a una comunidad de pediatras que está muy compenetrados con el quehacer diario de la salud en Chile, y por supuesto con la prevención. Pausa, y ya volvemos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!